En una sola vuelta va, a buscar lo que faltaba Pedazos, cuentas, piedras, pan, hambre para la mañana Camino largo a la ciudad, sale por la misma senda El surco deja el caminar, hondo pa' poder volverla Un aguacero amaneció, y cruzó nuestras miradas Mojo aquel surco lo ablandó, me secó la hierba helada La guía desapareció, el surco ya no le importaba Si tenías algo que ofrecer, ahora tu bella lo guiaba Quisiste pan, pediste miel, y agua con agua salada Te di todo lo que robé, tarde me quedé sin nada Te fuiste caminando allá, lento por la madrugada Buscabas rastros en la sal, que dejó la marejada 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 Que dejó la marejada